Con esta canción llegamos Un saludo especial para el compadre Luis Ambro En Canal 39, en la ciudad de Ouro En Canal 39, en la ciudad de Ouro En Canal 39, en la ciudad de Ouro Para Ronald Terán, para Roberto Terán Para mi amigo Antoni, para Damián Choqui, con mucho cariño Tal vez pasado mañana, ya no me vuelvas a verme Tal vez pasado mañana, ya no me vuelvas a verme Ay, mi linda Urruñita, ojalá pues no me olvides Ay, mi linda Urruñita, ojalá pues no me olvides Ay, mi linda Urruñita, ojalá pues no me vuelvas a verme Para Don Juan Alberto García, ojalá y Ojalá, para Doña Alicia Y en el local Cantaritos También para mi primo Eurruñita, ojalá pues no me vuelvas a verme Hacia donde ha sido el destino, ahora desde cien lo entiendo Un día nos conocimos, ahora estamos muy lejos Como un día nos conocimos, ahora estamos muy lejos Chacaba, 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 chacita Acusipo una Urruñita Y actita y cama chalita